buenas como les va tercer grado como andan vamos a intentar hacer algo vamos a ver si sale ahora ustedes tienen el mail donde me están mandando los dibujos y donde algunos chicos me han mandado algunas cosas que han hecho en drumbeat y con audio tool hay marco muy bien marco muy bien lola con drumbeat voy a ver si hago algo con eso para devolvérselo vamos a tratar de usar los instrumentos yo sé que muchos de ustedes tienen instrumentos porque el segundo grado los usaron los chicos que todavía no tienen problemas en instrumentos no hay problema este fíjense en las melodías porque también lo que me interesa es que vayamos aprendiendo las notas el año pasado habíamos aprendido la nota si la y sol y este año tenemos que hacer toda la escala desde el 22 do re mi no me ubico con la cámara todavía yo hago así y no aparece dos re me pasó la sí y así hasta el infinito de los que nos nuestro oído nos permite entonces voy a tratar armamos de que hablemos entre todos una pequeña melodía solamente con las notas sol y mí yo acá voy a poner para flauta porque sé que chicos de tercero tienen flauta flauta dulce para la armónica porque algunos chicos que estaban aprendiendo a tocar la armónica y para la guitarra en el texto en el papel que va a ir el documento va a ir un dibujo con el piano donde está el sol el fa y el mío en el piano porque mi flauta melódica quedó en cuarentena muy lejos de acá y no lo puedo no lo puedo ir a buscar cuando pueda la voy a traer y ahí voy a incorporar la flauta melódica porque hay chicos que están en la flauta melódica entonces dicho esto empezamos con la clase dejen de comer van ensucian los instrumentos la vencer las manos vamos a empezar con la flauta dulce que acá está mire yo les había dicho que este huequito de acá atrás la flauta dulce con el dedo gordo tapamos bien tapa como sabiendo que estaba bien tapado porque saco y el dedo en la cámara la cámara me queda con el circulito marca entonces tapo con el dedo gordo atrás tapó el índice con el índice primer huequito segundo tercero y esa es la nota sol acuérdense acuérdense de no encargar los cachetes no estaría sorprendida así tiene que ser suave el sonido tiene que ser dulce por ese flauta dulce si allá está el toma diciendo que es una flauta salada siempre dice el mismo chiste que le vamos a hacer bien con tres dedos juntos es el sol porque algunos hacían esto no los tres dedos juntos uno dos tres qué raro que es todo esto si le agregó un dedo más el fa ve sería el 4 1 2 3 4 no uso el dedo me añique no uso el dedo índice de la otra mano y la agregó un dedo más es mi y algunos muy inteligentes ya se ha dado cuenta que se agregó uno más el re y se tapó todo el 2 pero esta melodía llega hasta el mismo si quieren ir practicando porque el rey y el 2 en la flauta son un poquito difícil al principio sale porque hay que aprender a ir soplando suave entonces vamos despacito fa y me me salió medio chulo lengua ese en mi entonces la melodía la acto seguido viene la melodía me 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 g llevaron armónica y la deben tener por ahí si no se lo dejaron en la escuela van a ver que tiene numeritos la armónica y este de este modelo vittorio por ejemplo llevaba un modelo que era más grande y no tenía la armónica entonces le pusimos una cinta de papel con las flechas donde están las notas vittorio no sé qué habrás hecho con el papel pero espero que esté todavía de un año para el otro creo que tengo un auto tuyo un muñequito tuyo donde vuelve para ella cuando termine la cuarentena te lo devuelvo entonces acá en la armónica nos vamos a fijar en los numeritos la armónica que no tiene numerito a usar la oreja para buscar pero la armónica lo que tiene su dificultad es que algunas notas aparecen cuando soplo y algunas notas aparecen cuando aspiro en la partitura que van a ver después de esta misma melodía por ejemplo aparece la nota sol con una flecha para arriba y eso quiere decir que hay que soplar y aparece la nota fa con una flecha para abajo eso quiere decir que hay que aspirar ahí dice sol fa y otra característica que en un mismo casillero hay dos notas una soplando y otra aspirando en el casillero 5 por ejemplo tengo el mismo cuando soplo cuando aspiro viene el fa en el casillo los 6 tengo el sol soplando entonces a que voy a hacer 6 soplando por el sol 5 aspirando para el fa 5 soplando para el mí cuando cambio de un casillero a otro fíjense que están muy cerquita uno del otro entonces si cambio así me voy a ir a otra nota seguro tengo que cambiar apenas me muevo un poquito no más lo primero es practicar esto soplar y aspirar y después busco las notas a veces cuesta cambiar rápido hacer que la cabeza y nuestro sistema respiratorio entienda cuando soplar y cuando aspirar un buen ejercicio es ir desde el número 4 hasta el número 7 soplando y aspirando y escucha que pasa y 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 les sale una melodía linda inventada por ustedes compuesta por ustedes y no sé se hacen famosos ahora viene la melodía presten atención cuando hay que soplar y cuando hay que aspirar bueno y ahora viene la guitarra ojo ojo con la guitarra miren vamos a repasar un poquito lo que les contaba en segundo grado y si alguno de los chicos que entraron este año o de los chicos del pasado que ahora tiene guitarra creo que Lola se quería cambiar de la acordeón de la guitarra recordemos que las cuerdas se cuentan desde abajo para arriba primera cuerda segunda primera fíjense que el dedo yo lo pongo abajo yo les decía que era como una personita algunos ponen el dedo acá abajo y tira y lo que van a hacer es que se va a romper las cuerdas se van a romper la guitarra se van a sacar un ojo despacio un poquito ahí segunda tercera cuarta quinta y sexta la última la más grave la cuerda de la guitarra entonces se cuentan desde abajo para arriba y otra cosa que es muy importante trato de buscar una posición que sea cómoda para tocar la guitarra si toco así con el mástil de la guitarra para abajo me va a doler la espalda, me va a doler la mano, me va a resultar incómodo y no está bueno entonces busco una posición cómoda con el mástil un poquito hacia arriba este y bien sentado y lo que es difícil también es la mano izquierda que es la que va a apretar en esta melodía solamente vamos a usar notas de la primera cuerda o sea acá el mi es la más fácil porque no hay que pisar nada esto de la cámara para este lado ahí está el mi no piso nada se llama cuerda al aire cuando hablamos de cuerda al aire cuerda que no se pisa se toca al aire y en la partitura van a ver que tiene el número 10 ¿por qué? porque el 1 es la cuerda primera y el 0 es al aire que no se pisa ninguno de los casilleros en algunos libros le dicen trastes y yo digo cada vez que digo trastes se ríen los chicos así que no voy a decir más trastes voy a decir casilleros primera cuerda al aire voy a decir el número 10 el fa voy a pisar el primer casillero entonces va a ser primera cuerda primer casillero van a ver el número 11 primera cuerda primer casillero y el sol y el sol va a ser tercera cuerda primera cuerda tercer casillero entonces mi va a ser 10 primera cuerda al aire fa va a ser 11 primera cuerda primer casillero sol va a ser 13 primera cuerda tercer casillero yo acá puse el dedo un poco exagerado para que se note bien por la cámara pero en realidad la mano este dedo gordo tiene que ir escondidito acá atrás no se tiene que asomar no tiene que estar pisando bien agarrando bien acá atrás es como cuando usted dice ah tiene miedo tiene miedo ese gesto del wiki wiki bueno ese esa posición de la mano acá para que para que pueda pisar bien al principio cuesta un poquito y molesta pero si me acostumbro a hacerlo bien desde el principio después va a resultar más fácil fíjame si pongo más los dedos no se puede no se puede entonces la melodía que sol fa mi va a ser 13 11 10 ven 13 11 y 10 al aire y acá siempre primera cuerda las otras cuerdas por ahora no ya vamos a a tope ahora viene la partitura mírenla miren los numeritos y traten de practicar a 1 y 2 y 2 2 2 2 2 3 2 2 vamos a ver cómo suena todo esto esperemos que salga bien final rockero bueno tercero espero que les vaya bien en el documento que le van a enviar voy a tratar de poner algunas cositas para la foto melódica y espero que me cuenten ya saben ahí en la dirección del mail donde me pueden enviar algunas cosas espero que me cuenten cómo les va con esta melodía si podemos tratar de aprender algunas cosas e ir adelantando hasta que nos encontremos con esto de tocar instrumentos espero algunos dibujos porque quiero hacer la canción de acuarelas la quiero hacer pero con los dibujos de ustedes por eso le he propuesto eso una canción que me gusta mucho y podemos cantarla y tocar algunas cositas también con la canción de acuarelas y otras que por ahí estoy tratando de buscar y en el canal de youtube que armamos ahí para subir material de música yo estoy subiendo canciones que ustedes ya conocen y otras que me gustaría que aprendiéramos este año cuando nos encontremos así que nos vemos tercero que nos vemos en el canal de la canción de acuarelas